La sede del Área Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Coín albergó un nuevo curso de manipulador de alimentos que volvió a cubrir todas sus plazas. Un módulo que consta de cuatro horas presenciales y de seis horas online, en las que la premisa es concienciar a los alumnos sobre la importancia de extremar la seguridad a la hora de trabajar con alimentos. Explicarle la importancia que tiene la manipulación de alimentos, explicarle lo que es concienciar, pues en definitiva es un curso de información y que sirva también de formación sobre cómo tenemos que utilizar los alimentos que aunque creamos que los sabemos todos, pues es una gran incógnita porque el hecho de que tengamos determinadas enfermedades que igual no salen al momento, salen a más largo plazo, pues es precisamente en relación con los alimentos. La nueva realidad que nos plantea una sociedad multicultural presenta también nuevas situaciones en lo referente a comidas, alimentos y la forma de prepararlos, siempre con la higiene como base fundamental. Vivimos en una sociedad cada vez más diversa, vienen personas de otros lugares que tienen otros hábitos, tienen otras costumbres, tradiciones, son unos alimentos diferentes, pero en definitiva los nutrientes no tienen por qué ser diferentes, lo que cambia son las costumbres, las tradiciones, las creencias, y claro, pues hay que concienciarlos de que la higiene, la higiene personal, la higiene donde se prepara precisamente ese producto, un simple tenedor, una cuchara, un vaso, coger una fruta, darle con la mano a otra persona para que se la coma directamente o no haberse lavado las manos para comerse una manzana, pues que sepa que corre un riesgo. Ante un alumnado mayoritariamente joven, desde la dirección del curso se plantean diversos ejemplos prácticos de situaciones en las que un profesional tiene que manejar unos conocimientos básicos para actuar como es debido. Por eso ellos se han interesado por el tema, porque he puesto la restauración, porque vivimos en una zona turística y les ha interesado. Por las personas que trabajan...